Te estaba buscando, Seref. ¿Por qué? Si te apetece, tomemos un café. De hecho, tengo prisa. Gracias. Esto es para ti. Cuando lo vi, su belleza me recordó a ti. Así que te lo compré. No es suficiente para ti, pero... No era necesario, Zijan. Estoy sorprendida. Bienvenida, princesa. Hola, cariño. Este lugar está hermoso, Nur. Esta vez prometo que no apagaré las velas por temor en un incendio. ¿Todo esto es para mí? Es porque te amo. Gracias, amor.